¡Suscríbete al canal! Y me he puesto la espatra, que bueno, no sé Ya veremos si es útil o no ¿Con quién vamos a abrir? Vamos a abrir yo creo que con Datsun, eh Datsun es que me gusta bastante Me gusta también a Beluza, tenemos a Armarus Armarus, Beluza, Datsun Yo creo que con estos tres vamos a ir bien Aligilade también puede meter buenas hostias, es que le dije igual Los dos fantasmas, y espatra que es psíquico Como sabe, creo que no tengo caramelo ya para subirlo Y caramelo raro no voy a gastarle Al espatra este porque tampoco es para tanto Vale, pues nada, con esto chicos ¿Listos? Para afrontar esta base de Team Star ¿Quieres enfrentarte a Team Star con los tres primeros Pokémon de tu equipo? Sí Se viene chicos, se viene Llamando a todos los miembros del Team Star No os dejéis intimidar, aquí todos somos estrellas y juntos brillamos cual constelación Somos el último bastión, cuando perdamos nos caeríamos con todo el equipo Literalmente ¿Y tú no crees que vas a salirte con la tuya, intruso? Aunque consigas derrotar a 30 Pokémon en 10 minutos Ese no es el único reto que te espera aquí Vale, como siempre Y vamos ya, eh Datsun, vamos Vale, me he dicho Vale, vamos Vale, vamos Ojo de Jariyama Tú, saca, saca Lo que no me deja sacar Pokémon, tío ¿Tú, pero qué? ¿Me quieres dejar sacar a Pokémon, tío? Ah, se está bubeado esto, tío Pues está bubeado, pero que no me he dejado sacar a nadie Ahora Venga, déjame cambiar Ahí, venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Belufa Bueno, estos de lucha tienen Tienen poco, eh Mira para Simión Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Lo que pasa es que no tocáis, tío ¿Qué pasa, tío? Está, 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 está como bubeado, eh Está yendo regular, eh Lo debe enviar Pokémon Eso, que son muy lentos O que estos están huyendo o algo ¿Por qué no me ha atacado Flamigo este? ¿Qué os ha disparado a Flamigo este de aquí atrás? No entiendo, no entiendo nada, eh Está, está, está yendo regular No sé si es porque están volando y Y eso lo está complicando Voy a hacer cross Hola Hola, ahora parece que está yendo un poquito mejor Sí, pero aquí ¿Aquí por qué no me ha dejado mandar otro, tío? Es algo que no entiendo Déjame sacar a todos, tío Es que déjame sacar a todos De nada, déjame sacar a todos Venga, no caes a la llama El Falix Oh, ahí un Flamigo y ahí un Hawlucha Se ha escrabo mi Eable, no me ves, tío Vale, ¿qué más? Mira, al final Lo hacemos en los dos minutos, al final, eh Los dos minutos de siempre Pues en dos minutos como siempre Dos minutos como siempre, eh Pero al principio no sé qué pasaba, tío Que no estaban yendo los Pokémon Ahí, mira que hasta aquí hemos llegado Sí, me da a mí que también, eh Uh, está guapo el Autostar este, eh Ahí va El grupo lucha Y Erin con toda la cara pintada Jefa del grupo lucha del Team Star Entrate, Erin No pienso dejar en pie a nadie que se atreve a plantar de cara al Team Star Se acabó de esconderse Se viene, chicos Se viene, chicos Último jefe del Team Star, Erin De tipo lucha y me va a abrir con Krogon Me la veía venir Me la veía venir Para ver a nivel Este no es un territorio, no dejaré que lo destroce aún más Nivel del Toxicrow 55 ¿Debería cambiar? No Hostias, es más rápido Hostias, que es más rápido Menuda hostia me ha pegado el Toxicrow Me toca hasta la devuelvo El ojo por ojo se irá hasta que solo quede uno en pie Me ha pegado una hostia tremenda No pasa absolutamente nada No pasa nada ¿Por qué? Porque vamos a ir ahora con qué Vamos a ir Eh, Anihilate resiste Anihilate resiste Resiste veneno Es que la dirje también resiste veneno Es que la dirje Es que la dirje resiste veneno Y es inmune a lucha Es decir, que haz lo que quieras Toxicrow Que te va a ir mal Vale Bueno, a no ser que me envenenes Vale, no me envenenas Canto ardiente Me subo al ataque especial Golpe abajo Bien tirado Bien tirado se golpe abajo Pero yo de momento Mira, te remato Y me subo El ataque especial ¿Vale, amigo? El Anihilate es neutro El golpe bajo Igual habría venido bien Lucario Vale, Lucario es a cero No sé qué hace Ah, vale, joder Sí, que lucha también Vale, Lucario Se va a comer otro Canto ardiente Que tengo el ataque especial Subido además Bueno, Lucario no es un problema Lucario cae de uno, ¿no? Cae de uno Vale, bien Y ya llevo dos subidas En el ataque especial No, o sea Al final me he puesto yo Pocadón fuertes contra lucha Y voy a acabar con el inicial O así, bien De momento sigo Porque, bueno Porque no voy a cambiar De Pokémon Eh Teniendo esa prioridad, ¿no? De cambio Pero es que ahora Tampoco creo que vaya a cambiar La verdad Yo creo que me voy a tener De Cantadriente Yo creo que me voy a tener De Cantadriente Es que esto está rotísimo No, no Esto está rotísimo Es que esto está rotísimo Bueno He querido cambiar He querido sacar un hada Para iniciar Me he llevado una buena hostia Si ahora me quieres sacar A la Nihilei Sigo Y llevo tres subidas En el ataque especial Es que con tres subidas En el ataque especial La única duda Que tengo aquí Es que la Nihilei Sea más rápido Que creo que Sí 140 121 Sí Va a ser más rápido Seguro Va a ser más rápido Que seguro Me va a hacer algo De tipo fantasma Tengo un equipo Que es plenamente Débil al fantasma Menos el Datsbun Pero Datsbun Está Bastante tocado No, no No es plan De sacarlo Uff Problema La Nihilei Pester Sí, sí, sí Es problema Me la voy a jugar A que soy más rápido Creo que no lo soy O Tera cristalizo Y me quito La debilidad Al fantasma Ojo Esa Esa no la esperabais Yo tampoco Tera cristalizo Y me quito La debilidad Al fantasma Entonces Me va a pegar Una buena hostia Pero Una hostia Que creo que Puedo aguantar Esa es la idea ¿Vale? Esa es la idea Vamos a ver Si la idea Sale bien Ah, que soy más rápido Ah, que soy más rápido Entonces no había Ninguna duda Yo pensaba Que iba a ser más lento Si soy más rápido No había ninguna duda Vale, pues solo queda Rebabrum No puedo perder Préstame tu ayuda Por favor Ahí va el Rebabrum Autostar Calf Nivel 56 Canto ardiente Fuerza quina ¿Qué? ¿Por qué Fuerza quina No lo sé Pero te vas a comer Un cantor ardiente Con no sé cuánto Subida de ataque especial Que te va a hacer One hit Joder Es que le dirje Tú Bueno, a ver Al final me había preparado Un equipo para los lucha Hombre, es que le dije Es fantasma No es mal Pokémon contra los lucha Venga Cantor ardiente Y a volar Cantor ardiente Y a volar Madre mía Qué locura Qué locura de ataque No debería ser legal Este ataque Perdonadme Se viene flashback Hace algo más Un año Perdonadme Creo que me ha pasado No te disculpes Si fuimos nosotros Los que te pedimos Compartir en serio Para entrenar Ya, pero No hay necesidad De disculparse No ha sido sino Gracias a vuestro Diestramiento Que ahora somos Diestros luchadores Enzo tiene razón Si no fuese por ti Mis Pokémon Japás habrían evolucionado Sin ti no podríamos Enfrentarnos a los Abusones ni locos Lo dijo hasta la Autoridad del Supremo Quiero que no te haces Una idea de lo agradecido Que necesitamos Nos inspiras todos los días Ay, sois unos exagerados Una cosa sí voy a decir Llevamos cuatro horas Seguidas entrenando Y yo ya no puedo más Ay, lo siento Tienes razón Tomaos un descanso Mientras tanto Yo voy a salir a correr un rato Nosotros lo entrenamos por turno Más vuestra empresa No conoce descanso Mi señora La duda sobre nuestra salud Deja mi alma atribulada Y llena de congoja Ay, Anza No te preocupes Últimamente da igual Cuanto me caso Y cuantas veces Esté a punto de echarme a llorar Solo me hace falta ver La medalla de Star Que hicimos entre todos Inspirándonos en la medalla De gimnasio Para que se me pase No es que tienen Solo con verla Siento bullir la fuerza En mi interior Y las ganas de darlo todo Una loca del Deporte Todo mi esfuerzo No ha servido de nada Has mostrado una gran fuerza Nuestro código dice Que debo darte esto Pues ahí está La medalla de tipo lucha Y con esto hemos conseguido Las 18 Te regalo esto también Este movimiento Es mi seño de identidad Me gustaría que lo utilizases Algo cajarro No eres parte de la operación Que tardas Pero durante nuestro Compatio me he dado cuenta De que no eres mala persona Vas a ver la confianza Con la que te minan Tus Pokémon Solo necesito pedirte una cosa ¿Podrías mirar hacia otro lado Un momento? Es un mal trago para mí ¿Se va a llorar o qué? Sí Bien hecho Eri He traído la recluta Que comenta a la entrada Porque quería preguntarle algo ¿Cuál es tu duda pues? Me he fijado en que no tratas A vuestra jefa Igual que los demás Las reclutas Quería saber por qué Nuevo ojo tienes Pues veréis Al principio no tragaba a Aerie Me quedé fatal Se hizo muy popular En ese mismo momento En el que llegó a la academia Y no me extraña Con lo cual ¿Para qué es lo bien Que se le ha dado A los deportes y a los combates? Yo no lo había popular Antes de que llegase Y me sentí totalmente desplazada ¿Y por eso le hiciste a la cruz? Sí Entre otros compañeros y yo Empezamos a meternos con ella y tal Contamos como unos verdaderos imbéciles Y bueno Como hace la niña con los juguetes Cuando los abulsones Se cansaron de ella Cambiaron de objetivo Que resulté ser yo La verdad es que me lo tenía Bien merecido por estúpido Pero Aerie me ayudó Me dijo que entendía Lo difícil que iba a sentirse desplazada Y me invitó al Team Star Después de todo lo que le habías hecho Un poco por allá Sí Soy una persona increíble Y yo he disfrutado de cada día Que he sido miembro del Team Star Yo había odio Que era el Team Star Que se dedicaba a acosar A los demás alumnos Y tras escuchar esta historia ¿Sigues pensando que eso es cierto? Pues no lo sé Pues evidente que no No lo he pensado que soy Ahora mismo gracias a Aerie y al Team Star Es nuestro más preciado tesoro No nos lo arrebetéis Bueno Pues no sé qué va a quedar esto Chica No sé si os vamos a arrebatar el Team Star o no De momento parece que está en ruina Vale, ahora la mítica de Casio P.A. ¿Qué pasa, Casio P.A.? Era la última ya, ¿eh? Casio P.A. ¿Qué me tienes que decir aquí? Yo he visto que Iri ya no lleva a la medalla Y a estar símbolo de su condición de jefa Suspecho que te lo ha dado a ti, ¿no? Sí En su cabecillo El escuadrón CAF Se acerca a su disolución He conseguido que todos los jefes renuncien a sus puestos Una vez destronados tarde o temprano Se desvincularán del Team Star Con un poco de suerte dejan de asentarse Y vuelven a ir a clase más pronto que tarde Estás partido ¿Eh? ¿Estás ahí? Tú también te lo has curado a Mogollón, Casio P.A. Ah, sí Recompensa prometida Te voy a cargar los puntos de rica en el móvil 20.000 Oh, mira que bien No vas a meter disponibles Ah, ahora me toca a mí Hacer las veces encargado de abastecimiento, ¿no? Eso es, adelante ¿Y la noa esta qué? ¿Qué pasa con ella? Personaje relevante 0 De hecho, ni siquiera aparece ahora aquí Cuando hemos acabado con la última base La operación de Star Se han dado por fin en su fase final Eso es lo que no hay más por hacer Vencer a la Autoridad Suprema Y disolver el Team Star ¿Y dónde está? No os preocupéis No vais a tener ni que ir a buscarla Porque Soy yo Si es que lo dije Si es que lo dije desde el principio, tío Disculpad No pretendía ocultarlo durante tanto tiempo Pero me he encontrado al momento de contároslo Fui yo quien formó el Team Star Y todos sus miembros eran mis amigos O mejor dicho Mi más prefiado tesoro Sin embargo, el resultado actual No era más que la fuente de amargura para todos Y por eso quiero disolverlo De acuerdo con el código que elaboramos Espero en el área recreativa de la academia Por la noche Y me haría un gran favor Si viniese tú también, Kael Entendido Nos vemos entonces No doy crédito a mis oídos Entonces casi opera La Autoridad Suprema del Team Star Vaya, yo no me lo esperaba Para nada Me pregunto si su verdadera identidad será Nosotros lo sabremos Nos vemos por la noche en el área recreativa de la academia Prepárate bien antes de ir ¿Quién crees que es? ¿Quién cree que es? Sí, venga No va a ser Noah, ¿no? No va a ser Noah Que no ha aparecido aquí, ¿no? Hombre Sería darle Sería darle un buen punto A ese personaje Que no ha aportado absolutamente nada En todo el juego La verdad Bueno, pues tiene toda la pinta, ¿eh? Con ese mensajito Con eso que ha dicho Kael Con eso que ha dicho Kael Y con Y con que no haya aparecido ahora A abastecerme Uff Pero hay una cosa que no entiendo Al principio del juego Vimos a la chica esta Que era acosada por gente del Team Star Claro, porque Claro, porque a lo mejor No conocían su identidad, ¿verdad? Va a ir por ahí la cosa Va a ir por ahí la cosa Oye, ¿esto qué es? Esto de aquí abajo Eh, mira, un misar Un misar líder Joder Otro día buscándolos a patadas Y Buscándolos por todas partes Y Y ahora aparece uno ahí De gratis Bueno, vamos a dar una Una vueltecita por aquí, ¿no? Para recoger objetos Como siempre Una base que es un poquito rara, ¿eh? Una Es un camino, ¿no? Es una base Redonda, ¿no? Como hemos visto el resto Y viagull por aquí ¿No? Sí Seguro que no ha tardado mucho Por volver a tener líder Pum, amigo No, amigo Vale, pero aquí hay algo Sí Hay un mini gold Ah, sal de ahí, sal de ahí Yo vengo de aquí abajo Sí, ¿no? Sí, sí Está mirando si eso era la sombra de algo No sé si era la sombra de algo Ahí se va a quedar Sea lo que sea Vale, esto es el final, ¿eh? Estos son los límites del juego Si os fijáis en mi mapa Estos son los límites del juego Un objeto por aquí Oye, no me ha faltado una MT Típica MT No ha faltado típica MT, tío Pues aquí no veo nada más Así que No sé si ha faltado o no Pero Pero yo aquí ya no veo nada Voy a bajar Y vamos a ver esto Porque por aquí va a haber objetos Júpiter Tapado Eso es un Un Salandit El órbito de cristales se ha cargado Ah, que se carga Se carga con las incursiones Acabo de entrar en esto No, me acabo de entrar en esto Porque normalmente siempre lo llevo cargado No solo utilizarlo en combates normales Bueno, vamos a estar un vistazo por aquí Para recoger objetos Aunque aquí no parece que ya haya Que haya nada de importante No, simplemente pues algún objeto Me pillaremos por aquí Un crítico Z ya está Un Camero No, Grumpy No, márcame al Camero ¿Cómo que Grumpy? Oye, ¿me quieres marcar al pedazo de Cameroon que hay? Ah, que hay un Grumpy debajo, tío Márcame al Cameroon Eso es Márcame al Cameroon, joder Está guapo Cameroon Un Pokémon que siempre me ha volado, tío Siempre me ha gustado Cameroon, tío Dale ahí Ojo Caberoon Bien, Cameroon Bien, eh Porque como que siempre Siempre me ha volado Bueno, el equipo Vale, ya me preocuparé después de cambiar el equipo Pero ya Vamos a hacer probablemente un equipo definitivo Porque yo ya Ya vamos a ir a ciegas ¿Vale? Ya vamos a ir sin saber Qué es lo que me voy a encontrar Así que ya vamos a ir con un equipo Vamos a ir con un equipo ya Digamos definitivo Tengo ganas de hacer el equipo Tengo ganas de hacer el equipo No sé qué voy a poner Me apetece Me apetece Me apetece ver Qué 6 Pokémon Elijo ya para ¡Eh! Uy, 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 señores Spawn Shining Spawn Shining ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Veis como siempre hay que estar atentos, señores? ¿Veis como siempre hay que estar atentos a esto, por favor? Spawn Shining aquí de repente En medio del episodio ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Qué guapo Está guapo el Spawn, ¿eh? Joder, también te digo Me han salido dos Pokémon Shining que Spawn me y Spawn Ojo, no me quejo, ¿eh? No me quejo de haber encontrado dos Shining, pero No qué sé, tío, hay cosas mejores, ¿no? Me podría haber salido algo mejor No, yo creo que estáis atrapados ya, ¿verdad? Sí, Undor, Undor Undor también, ¿no? Sí, sí ¿Uy, eso es una espada? Sí, sí es Sí, impacto Hola, y mi bull Espadita Espadita azul Bueno, no he encontrado la puerta esta La encontraremos, la encontraremos en algún momento Vale Suena más Jimmy Bull por aquí ¿Dónde? ¿Arriba? Aquí Ya sabía yo, ya sabía yo Que ibas a estar aquí metido Vale Ya está Oh, tío, los Shining Es que difícil es de ver el Shining, ¿eh? Porque el de Spawn es clarísimo Y el del Paumi también cuando lo vi era clarísimo Era rojo, ¿sabes? Pero es que si te pone uno Uno que se vea poco Problemas Hola, Noiver ¿Qué pasa? ¿Cómo estás con Noiver? Uf Siendo un dragón como eres Imposible una de los boas, ¿no? Me da a mí que va a ser imposible, ¿verdad, Noiver? Madre mía, Noiver, qué maravilla Muchas gracias Tiempo que ahorramos, Noiver Te lo agradezco Agradecimiento eterno Oye, pues una cosa Os voy a decir Me quedan muy pocos Pokémon Nuevos de Palda por ver, la verdad Supongo que en el foso de Palda Sí que habrá alguno La forma Paradox y todo esto Pero entiendo que Que a eso no tenemos acceso Todavía Esto será a lo mejor parte de Poseidon Entonces De los Pokémon que me quedan nuevos Me falta la evolución de Gimigul Que para eso necesito las 999 monedas Cosa que A ver, pues se puede hacer, ¿no? Pero es complicado Es complicado y no sé No sé cuánto me queda Me tendría que quedar bastante todavía Para eso Y luego Me falta el dragón, tío El dragón de la generación Que es dragón hielo Que cuando hemos estado en Sierra Napada Lo hemos visto en el minimapa Pero no me ha salido salvaje Para ese dragón ¿Qué vamos a hacer? Pues Por lo visto se puede hacer Bueno, por lo visto no Se puede hacer bocadillos Para mejorar el encuentro Contra un Cierto tipo de Pokémon Entonces Creo que Si no es para este episodio Si no es en este episodio En el siguiente Vamos a intentar Hacernos ese bocadillo Vamos a tirar Para Sierra Napada Y vamos a intentar Encontrar A ese dragón Yo creo que un nivel 53 Voy a cambiar Porque me va A reventar Así que eso De hecho tengo ya Por aquí el bocadillo Lo tengo ya localizado Tengo los ingredientes necesarios Bueno, es que si nos ponemos tontos Incluso en este episodio Estoy investigando esta zona Que no la habíamos visto Y que estamos encontrando Así algún Pokémon nuevo Sobre todo Evolucionado Mejor dicho Y Vamos a ir viendo ahora Pero igual Incluso en este episodio Lo vemos Vale, Toxicrow fuera Galay Psíquico Hada En principio Come súper eficaz De Garra Hombría ¿No? De hecho Me ha golpeado El Toxicrow ¿No? Sí, me ha golpeado Pollo Furia Me va a meter mejor Pereza Pollo Furia No evita Protecciones ¿No? No No evita No evita protecciones Pues Puño Furia La 53 Venga, te voy a salir al carrer Chao, 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 chao Chao Le queda Le queda uno A unos Sigo Vale Intimidación Intimidación de Tauros No, va a ser que no Va a ser que no Buen intento, eh Me apoyo Furia Ay, lo voy a aguantar, tío Oh, lo voy a aguantar Y me hace con Toneo Pereza 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 Tauros Pereza Y se ríe el Karateka ¿De qué te ríes, tío? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, tío? Pereza Ahora el Contoneo Por favor, golpea, 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 golpea No, no golpea Uy, 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 uy Esto no, amigos Esto no, amigos Vale, voy a estar ahora mismo una valla Para curarme la confusión Gasto valla para curarme la confusión Y en el siguiente turno Mato a este de un golpe Eh, vaya K-Kick Eso es Vaya K-Kick Usamos Venga, ya no hay confusión Venga Tírame otro Contoneo ahora Crack Venga, ya no hay confusión El Tauros sigue dormido Y se va a comer una garra hombría Que, 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 que Vamos Venga, muerto Está muerto, eh Con la subida del ataque que llevo Está muerto Venga, jodeos Uf, pesadito este Con el, con el Tauros, eh Y va a todo el combate muy fácil Hasta que ha decidido Socar al Tauros Sí, sí, ríete, ríete Ser Karatecas es más fácil la distancia ¿Qué dices? No sé, no sé de qué está hablando A ver, ¿por aquí qué hay? Estoy viendo que hay un poco Contra cristalizado Que no sé quién es Uh Corbinite Por cierto Menudo bicharraco el Corbinite Bueno, el manúsquero que está bien No, el lanzamiento de Pocoblice No ha sido bueno, ¿no? No, a ver Desprevenido Tiene pinta de que vaya a pillar ya el Corbinite Venga, vamos a combatir Venga Eh, no sé ni a qué nivel está Ni qué tendrá Ni nada A ver Lucha Vale Llevo la hermarous Que tiene Tiene psíquico Así que ni tan mal Ni tan mal ¿Cuándo no puede comer vallas? Vale Nivel 55 Psíquico Vale No, no Te diría que ya está No, no, no Claro, sí, sí Es que te diría que ya está Vale, y ahora la clave Pues que se atrapa de un ultragol Eh, ultragol Y te atrapa a Scorbinite Eras capaz Va, va, va Eres capaz, ¿eh? Eres capaz ¡Ay! Qué feo eso, ¿no? Pero es que te voy a tirar otra Es que estás en rojo No puedo hacerte ya mucho más Bueno, pues a cada vez que le dije Gormirte Pero no me hagas hacer eso No me hagas hacer eso Porque es Sacarlo Me como un golpe Te tiro un bostezo Tarda dos turnos el bostezo No, mira Es más fácil que Te tiro la otra vez Y te atrapas Es más fácil para todos Vale, de hecho Es tan fácil Que es que Si no te atrapas Ah, que me haces ¿Me haces qué? ¿Un crítico me ha hecho? No, me ha hecho crítico Pues me ha dado la sensación De que me ha quitado Más que antes Eh, vale, a ver Vale, mira Es tan fácil Es que si no te atrapas Creo que te voy a tener que matar Es que te voy a tener que matar Si no te atrapas Tú decides Te voy a tener que matar Pico taladro ¿Le aguanto? Vale Te voy a tirar un bostezo Porque he aguantado Mátame Mátame al esquelet Se ha puesto Se ha puesto Tontorron El Corbinator Se ha puesto Tontorron Saca, saca otro Saca a Datsun Wow A Vibar que sube Ataque y ataque especial Ultra Gol Me cago en todo Me cago en todo El Corbinator No Que tocada de huevos Tío Que tocada de huevos Chaval No me lo puedo creer Mira, le voy a tirar Un otro gol igual Vale, ahora sí Otra tapas Te mato Te mato Pero es que Te mato Te mato de coger Curarme a uno de los dos De fuego Y matar Vale, estás muerto Estás muerto Tú lo has querido 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 Voy a revivir Es que le dirje Y te voy a matar Tú lo has querido Te has equivocado Corbinator Conmigo te has equivocado Por completo Sigue, sigue dormido Vale, la subo Mira, con la tontería Se ha ido recuperando Con la tontería Se ha ido recuperando Y está a mitad de vida Es que le dije Al combate Al combate Y a matar al Corbinite No, pero estoy diciendo En serio Voy a matarlo Me ha tocado los huevos Y habrá tiempo Para atrapar a otro Mira, te voy a dar La última oportunidad Bola sombra La última oportunidad Si aguanta la bola sombra Te intento atrapar Justo se ha despertado Cuando está en naranja Y dormido Ah, y se Despierta para Hacer respiro A ver A ver, a ver A ver qué hace A ver qué hace Defensa férrea Te estoy atacando Especial Pedazo de inútil Te estoy haciendo Un ataque especial Pedazo de inútil Bola sombra Vale ¿Qué me haces? Plancha corporal Soy fantasma Dormido y en rojo Venga Venga Esto ya sí que es Oportunidad única Aquí Dormido y en rojo O te atrapas o te mato Ya de verdad Que sí que No hay más oportunidades Demasiadas oportunidades Le he dado Demasiadas Demasiadas Corbinite Demasiadas oportunidades Has tenido Demasiadas Bueno, he atrapado ya El Corbinite Por favor Gracias 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 Pesado Bastante pesado Bastante, bastante pesado Plumo de rubidí No sé cuántos he cogido Ponía un montón ¿Y esto qué es? Un resumis a cero Pues Había propuesto Varias cosas para hacer Al final Ya veis que no voy a hacer ninguna Porque esto se ha alargado No sé ni dónde estoy Vale, yo he venido He ido viniendo por aquí ¿No? Sí, yo he ido viniendo por aquí Y la verdad que ya Creo que no Queda nada más Que hacer aquí No, pero En serio Creo que ya Sí que está esto Si no es completamente Explorado Pues Explorado en un porcentaje Muy, muy alto Pues que Ni me he parado a pensar Lo he visto a Lucario Y he dicho Lucario tiene que venir con nosotros Lucario tiene que venir con nosotros Nivel 49 Vale Pues Me haces un favor si te trapo así de rápido Porque lo del Corbinate de antes Ay, Lucario Gracias Gracias Gracias, amigo Lucario siempre mi equipo Siempre mi equipo, Lucario Ahí está Maravilla Maravilla Vale, me muevo rápido Voy a terminar de ver esto Que va a ser Pues coger dos objetos ¿No? Este y este No me tengo a lanchar Vale Y ya está, ¿no? Y para mí que estamos ya Bueno Parece que hay otro par de objetos más Pero esta zona ya No la tenemos explorada ¿No hemos venido por aquí nosotros? Ese es Sí, sí Ese es Dragonite Sí, va un poco perjudicado Pero sí, es Dragonite ¿Cómo ataco yo al Dragonite? ¿Le puedo tirar o no? ¿Poco volviendo? Mientras voy aquí volando Ah Tírale Tírale al Pokémon Ah, pero si lo tengo ahí fijado ¿Por qué no me deja tirarle? Es que no me deja tirarle al Pokémon Mientras estoy en el aire Ahora, ahora ¿Ahora? Pero, pero, pero ¿Qué haces lanzándola ahí abajo? Pero, pero que no la lanzas ¿Será ahí un tuyo personaje? Vale, vale, vale Rápido, rápido Hola El Dragonite ahí es lo suyo Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces tú volando aquí? De repente En un bosque de bambú Ay, 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 ay Que el Corbinite se me ha escapado 200 veces Y ha atrapado a la primera A un Dragonite Con una Velocul Eh, vale Gracias a Dragonite Gracias a Dragonite Gracias La Velocul es Dios La Velocul es Dios Sin más Chicos Me callo ya Vamos a dejar el episodio de aquí Ah, puede ser que fuese por aquí por donde vine Ah, sí Sí Fue por aquí por donde vine Porque me tiré ahí directamente a la incursión esta de tipo Vale, bueno Eh, pues ahora sí, parece Yo diría que está todo Yo diría que está todo bastante investigado Eh, tenemos, mira Por aquí, Casiopea Eh, ¿dónde está Damián? Aquí, joder Eh, aquí está Damián Es que lo está tapando el faro Bueno, ahí está Damián Y aquí está Mencía Los tres objetivos Los tres Las tres finalizaciones, digamos De las historias De la travesía de Victoria Vía Stardust Y Senda Legendaria Lo veremos todo, chicos En el siguiente episodio Y de hecho vamos a empezar Ya lo dije Vamos a empezar por lo de Sí, vamos a empezar por lo de la Academia 100% 100% Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este episodio Si sabéis que si es así Pues dejaros like Y estamos entrando a la recta final De Pokémon Escarlata Chao Game over ¡Suscríbete!